bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a donde me encuentro aquí junto a malenito y bueno chicos primeramente voy a empezar dándole las gracias a todos ya que muchos muchos de ustedes después de haber visto el vídeo anterior me han estado dando muchas ideas muchos consejos por encontrar el lugar secreto de la casa que significa cuál es el lugar de la casa porque ustedes saben que cada casa tiene su zona secreta su lugar secreto donde podemos ingresar donde podemos este entrar a habitaciones y ampliar y hacerlo más grande la casa cierto manera y lamentablemente esta casa de aquí esto es un poco complicada porque esta casa tiene como que la han puesto más protección pero aún así se puede encontrar ahora quiero que ustedes me digan chicos que les gustaría que voy a estar leyendo los comentarios que les gustaría que sea la que traiga para el próximo vídeo que quieren cada con esta casa que quieren cada que tal vez se vuelva un teatro se vuelva aún esté una pista de baile no sé una biblioteca dígame ustedes vuestra leyendo sus comentarios a ver quiero saber qué ideas me dan así como me han ayudado en esto y un saludo a todos los que me han mandado capturas todo lo que me han mandado vídeos todo lo que me han escrito diciéndome algo esto es así acá puedes encontrar aquí puedes entrar al lugar secreto pero bueno ahora con malena es manera de mí dices tú me habéis encontrado un lugar no sí bueno entra malena vamos a buscar el lugar secreto junto más o menos estaba dorando un poquito pero no totalmente y recumina aquí hay una pared final en los baños a ver vamos a ver la pared de malena la malena justamente me había dicho que había un lugar secreto por donde podemos entrar y vamos a seguir la ver a ver dónde es ese lugar cómo no se puede parar cuéntame o sea yo yo fui a la pared de allá me bugeé y con el univolador vale y pues ahí salí pero también se puede para aquí ala a ver qué tiene que hacer aquí así no te veo grande a ti que se te vea extraño ahí te voy a hacer te voy a hacer o algo sí ahí sale la mascota y suelta la ala y cosas que cosas hay que no seca es una un suelo chiquita un suelo chiquito a ver vamos a chicos es el lugar secreto de malena yo tengo a tratar de aguantar el transportar de malena a ver malenita momento de transporte y vale y hola qué hago acá arriba malena bueno el lugar secreto de malena que se saca con un cochecito con cualquiera supongo de pop y se saca o con un bebé cierto malena sí ahora hay muchas maneras al final encontré yo muchas maneras de encontrar el lugar secreto porque porque en la parte de aquí malena ven aquellos chicos si ustedes no pueden entrar a la parte secreta voy a enseñarles un truco el más básico de todos para que ustedes puedan entrar malena tú sabes cómo entrar de manera casera sin necesidad de usar mascotas no yo te voy a enseñar malena hoy vas a aprender para entrar al lugar secreto recuerden va a estar en esta casa que esta parte que está acá la pena en la entrada en la primera entrada y voy a cambiar este la pared porque no me gusta esta pared no me gusta paredes voy a poner la pared de ladrillos donde está la pared de ladrillos acá vale no está la pared de ladrillos malena no está mi pared de ladrillos acá está ahí está más bonito ahora ven malena ahí está para el lugar secreto es muy fácil mira malena lo único que tienes que hacer es te vas a cosas te vas a fiesta y agarras una barrera vale en la barrera la pegas y lo pones así mira lo pones a casi hasta la esquina si bien este así es en esa posición luego pones otra barrera acá para que puedas subir ahí y luego al subir aquí te pegas en la esquina mueves la cámara un poquito y cuando muevas la cámara va a apuntar en la parte de arriba de la parte de afuera esa es la es la manera casera la más fácil de hacer para que uno pueda salir entonces lo que yo haría sería voy voy a donde dice este dormitorios voy donde dice asientos y voy pongo un asiento por acá digamos pongo este un un sofá y luego de ahí solamente lo que haría sería dejar de editar y ya me podría este sentarme aquí me siento y ya estaría en una habitación fuera de la habitación o sea es una habitación es como que este es tenemos una habitación secreta más un lugar donde podemos hacer nuestra vida esta es una habitación oculta mira malena así la vista no si esta es una habitación oculta más podemos por un techo todo y mira que es tipo esto es una barrera que no se puede editar lamentablemente pero está bien bien bonito este lugar es como un común una unas este unos cuartos ya hechos para que nosotros podamos solamente colocar este las paredes y podamos éste hacer aquí como que una zona especial para nosotros y bueno este más o menos vendría a ser cómo entrar a la zona secreta ahora pero lo malo es que cómo regresamos pues debemos poner un asiento o algo que nos pueda este devolver por algún lugar ah no podemos podemos o molena podemos darle en el botón de exit exit casa y así salimos ven fácil y sencillo ahora ustedes depende de ustedes cómo quieren adornar la habitación porque mira a mí a mí me ha gustado lo que me gustaron que de todos dicen que está muy caro pero la verdad no está tan caro solamente hay cosas de ahorrar a mí me ha gustado este cómo está quedando yo lo estoy colocando así pero quiero que me digan ustedes como dije en los comentarios que les gustaría que haga en esta casita que quieren que haga puede ser este un este tienda o este un cine pueden ser muchas cosas que les gustaría que traiga o si no chicos ya que están aquí hacemos un este una casa donde se hace teatro como se llama un teatro hacemos no hacemos un teatro no si hacemos un teatro y esto es solamente para lo que llegan hasta este punto hacemos un teatro y grabo con todos ustedes haciendo una historia aquí aquí yo soy el director yo voy a ser el director que voy a sentar aquí lo voy a estar mirando y ustedes en llamada empiezan a actuar porque va a ser en un teatro en adot me así ustedes tanto van a salir en el vídeo y bueno así los hago que todos salen en mí junto conmigo y podemos grabar juntos qué opinas malena que hacer un teatro con todos y después un día podemos este invitar a gente abrimos el server todo y que se sienten todo aquí y podemos actuar aquí que todos vean y sería y sería se vería bien bonito y que piensan de la idea si está bien o no que podemos ser un teatro con todos si quieren participar o no quieren participar en el teatro bueno esto solamente para los que llegan hasta este punto porque sé que varios miran una parte del vídeo y no lo terminan de ver vale así que dejen su like quiero que compartan quiero que suscriban aquellos que no están suscritos para que si la familia siga creciendo y bueno ya les he mostrado cómo hacer una habitación secreta que está muy fácil y sencillo pero también hay otra manera de hacerlo malena como sabías que adot me tiene un una especie de bug si tú vienes para acá malena ve ven malena ven 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 cómo estás bien tú vienes para acá y te voy a ir a mi brazo vale te llevo mira me pego a la pared acá a la puerta vale y voy a sacar un cochecito a ver no a volverte que mete tu mascota malena tienes que meter tu mascota que encontrar mascotas es como que no 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 permite vale así lo que hago sería vamos a sacar un cochecito bueno una carrera de que sea este poquito larga así ahora te suelto y te casa y no te caes no te caes cierto y porque crees que no te caes porque hay un suelo invisible así es ahí hay un suelo invisible el cual me voy voy a aportar a malena para matarla de paso bien tiene pura malena en esta plena tele por malena está malena estamos en el invisible pero valen haber nuevamente que también quitan y misiles pues el suelo que tanto puedes avanzar a ver a ver malena chicos efe por malena si se cae hola está grande malena mira oye no 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 voy a morir en los que no voy a morir malena que has hecho salí volando ahí voy malena ahora sí malena ya bueno chicos pero aquí justamente en la puerta tenemos aquí estamos aquí tenemos una puerta de cabeza una este digamos un piso invisible en el cual nosotros podemos este podemos estar otra forma más fácil de hacerlo también pero bueno adiós Malena, pero bueno chicos Yo aquí junto a Malenita me voy despidiendo Voy a poner Exit, ¿dónde está? ¿Acá no puedo poner Exit Malena? Ah, no, salí de casa Sí Aquí junto a Malenita yo me voy despidiendo Con mi este Mi panda rojo Me despido, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, Malenazas Y nos vemos En el siguiente gameplay No voy a dejar su like, compartir, suscríbanse y denme su opinión De qué casa quieren que haga, si está bien Que haga un teatro con ustedes O que haga otra cosa más, pero bueno, me despido Adiós Malenita, adiós Adiós chicos